Hola, bueno, voy a cantarles una canción que se llama Nada fue un error, de Coty Y dice así Tengo una mala noticia No fue de casualidad No quería que nos pasara Y tú, y tú, no dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me olvidas todo No me niegues que me buscaste Y nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto Los errores no se le llegan Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú, y tú Nos hiciste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar ¿Quién te mira? ¿Quién te besa? Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Gracias Gracias